¿Hay algo raro ahí o no, Manuela? ¿Te parece que son imágenes comprometedoras? Para nada. ¿Cómo va tu relación con Yamila? Hace algunos días ella declaró en un medio que no estaba lista para tener pareja, que tenía pretendientes, que en todo caso si tuviese una pareja tendría que ser alguien que no esté en el medio en el cual ella trabaja. Poco, tomaste en serio todas las cosas que yo te dije, todas las cosas que me interesaban de vos y yo te lo dije, y no solamente a vos, sino te lo dije al frente de una cámara. Creo que está más claro que el agua, que quien le interesa, que quien le gusta, es Ernesto. Clarísimo. Como mujer, prevé, porque capaz que del otro lado sí hay algo. Meterme en dónde, vuelvo y digo que ahí no hay nada. Yo no me estoy metiendo en ninguna relación ni en nada. Nada que de conmigo, ¿por qué te ponen a hacer ese plato? No, porque yo, porque vos no tenés nada. Entonces vos estás criticando, le doy una placa, una pelotuda, viene y dice. No grabes esta vaina. O sea, no. ¿Puedes no grabar una cosa? Chicos, ¿qué está pasando? Tienen que darse cuenta que la otra mina se va a agarrar de cualquier cosa con tal de agarrar y estar o con él o con qué... ¿Qué le estás reclamando a tú? No, con ella. Por último, el tema no es Manuela, el tema no es Manuela. Cualquier pelotuda es que vengan y digan, ¿sabes qué? Yamila dijo tal cosa. Entonces, ¿qué? Sos una vieja chismosa, te vas a llevar por los chismes. ¿Cómo es, Ernesto? Yo ya no sé qué tenemos. No te interesa estar con Manuela, casarte, tener hijos, todos gorditos, está perfecto. Tener tus hijos y ¿sabes qué? Andate la... Mira, así, le guste o no le guste a Yamila, yo hablo con Manuela y continué la gana. En su mundo de mentira, ella va a crear cualquier cosa con tal de seguir en pie. Se va a poner a pelear conmigo para agarrar y estar con Ernesto. Pues me parece que también le falta a Ernesto de pronto más decisión. La decisión ahí, ¿quién tiene que tomar ese Ernesto, no? Para ver con cuál se queda. Lo tenía aquí y bueno, llegó Manuela por debajo y ahí empezaron a hablar y como que se empezaron a gustar, ¿no? Yo no creo que Ernesto ahí está gileando con Manuela. A ver, ponga Manuela y ponga Yamila. Creo que Ernesto tiene buenos gustos. Si no tiene nada con Yamila, ¿qué reclama Yamila? Yo creo que Manuela está un poco desubicada, suficientemente. O sea, ¿cuál es el problema? El que tiene rabo de paja no se arrima a la candela porque se quema. Pucha, me van a tener que sacar de combate, pero expulsada. Ay, Dios mío. Oye, oye. Solamente, antes de irnos al corte, Ernesto, una pregunta muy sencilla. Te hiciste caso a Yamila y te fuiste a la... No, es una pequeña pausa y venimos con más porque combate es. Pacán, no se mueva. Es una curiosidad que tengo mucho. Dios mío. Esa, es porque ya fue toda la situación. El chico ha traído un sugerir, ¿no?